Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer... La platiquita va a ser breve, no es gran cosa lo que tenga yo que decir. Creo que la mayoría ya sabe, conoce. Empezamos por hablar... Los zapotecos en Oaxaca estamos en cuatro grandes regiones. Nosotros en los serranos, ¿cómo reconocemos a los demás grupos zapotecos? A los del valle nosotros decimos Buenilache. O Benelache, como lo dicen los Buenilrún. Que son gente que vive en el valle o que vive en el llano. Sí, entonces este... Son los Buenilache, son los del valle. Así los reconocemos, así los identificamos. Los Buenilache, son este... Está mal el apóstrofo aquí. Es después de la A, debe de ir el saltillo. Los Buenilache son la gente del Istmo. Y ya hace, los serranos le decimos que hace a Tehuantepec. Y tiene que ver acá, porque la sierra antes se sortía del Istmo. La sal venía del Istmo. Entonces ya hace, a lo mejor no sé qué tenga que relacionarse con los istmeños. Y este... Que tenga que ver con la sal. La sal que se sortía en la sierra venía del Istmo. Por eso no se les conoce como Buenilache. Y... A los de la Sierra Sur, nosotros los conocemos como Bueniranistó. O en el caso del sector de Ixtlán, dirían Bueniranistó. O este... Que quiere decir que gente que vive cerca del agua grande. O sea, cerca del mar. Esos son los del Zapoteco del Sur. El Zapoteco Sur. Es eso. Y nosotros que vivimos en la sierra, somos Bueniluchia. Y los Buen... Somos Bueniluchia. Es gente que vive en el cerro. En la sierra. No podemos decir que somos Bueniluchia, porque Bueniluchia tiene otro sentido, ¿no? Nosotros le entendemos otra cosa a los... Al Bueniluchia, a Bueniluchia. Y a ver... Ah, ok. Ahora... Nosotros que somos Bueniluchia, hablamos cuatro grandes variantes del Zapoteco. Y sobre esas grandes variantes todavía hay subvariantes. La primera variante que yo tengo registrado aquí, no porque sean los primeros, sino en el orden que a mí me gusta ordenarlo, son los Bueniluchia. 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 ¿Qué quiere decir Lía? Lía nosotros decimos que es cerca. La gente que cerca su casa dice que pone Lía. Lía, dicen los que cercan alrededor. Y hasta donde nosotros, hasta donde yo tengo conocimiento, que se le dice, bueno, Lía. Ahora, existen dos versiones. Una es que ese cerro, todo lo que es el cerro de la sierra, está como un cerco para entrar a los pueblos que están al fondo. Esa es una versión. La otra versión es que todos los pueblos que conforman el Bueniluchia, que fueron los primeros como que en ir cercano sus espacios. Por eso se les llama Bueniluchia. Pero, pues yo, para mí, para mí la opción más, este, la que a mí me llega es el, que esa sierra, esos cerros que están allá, sí sirven como un cercano para llegar a los pueblos que están más al fondo. Y luego viene el Dizarrún. Nosotros, yo, nosotros en el variante Rincón decimos Bueniluchia, Dizarrún, Dizarrún. Y ellos se autodenominan Rón. Vende Rón, dicen ellos. Entonces hablan Dizarrún. Nosotros decimos Dizarrún. Y de ahí venimos, viene tal la otra variante que es el Dizarrún. Que somos los que hablamos, el Zapoteco del Rincón. Que el área del Rincón siempre ha sido discriminada por otros. Y para decir rinconero o rinconera, antes era una especie despectiva. No era una especie de decir, no, pues es que eso. Pero eso, por eso creo que de ahí nos fuimos reconociendo más como Bueniluchia, que habla Dizarrún. Y la otra grande variante que también está muy, este, es el Dizarrún. Dizarrún, o Dizarrún, le dicen los, sector cajón, le dicen Dizarrún. Dizarrún, estos Dizarrún se encuentran en la región de Chópan. El Dizarrún, todo es la parte de la sierra, la entrada de la sierra. El Dizarrún son los, sector cajonos y el área de Sogocho. Y el Dizarrún, ya somos los que hablamos, el área del Rincón Villa Alta y Rincón Ixlán. Rincón Alto y Rincón Bajo, también de Ixlán y Villa Alta. Y Dizarrún son los que, o Dizarrún son los que hablan en lo que es el área de Chópan. Hay que también ver acá que Chópan es un área donde triangulan tres lenguas. En Chópan hablan chinanteco, hablan zapoteco y hablan mij. Entonces es un lugar donde se triangulan las tres lenguas ahí. Ahora, con lo que respecta a nosotros, los serranos, se construyó el alfabeto práctico del zapoteco. Hasta ahorita está conformado por 32 grafías y un apóstrofe o saltillo. Esto se inició en los años 80 por la jefatura de Guelatau. En esos años hubo un, este, hubo una época en donde todas las lecturas de los hombres críticos, de, este, ¿cómo se llama este? De gente que decía que si se le hablan a los niños en su lengua, pues comprenden más lo que están, este, lo que están aprendiendo. Entonces, comprenden su lectura, la escritura, si es que se les enseña a escribir en su propia lengua. Pero también en esos años, como se vivía mucha discriminación, muchos padres no querían que se le hablara a sus hijos en zapoteco en las escuelas. Siempre querían que se les hablara en español porque, pues los padres, ¿qué decían? Lo que necesita mi hijo es español. El zapoteco ya lo sabe, no le enseñe zapoteco. Pues después de tanta discriminación que se vivió en la colonia, que se vivió en la independencia, pues lógico, es esa reacción de la gente, ¿no? Que ya no quería, y sobre todo que decían, se manejaba esa versión de, de, quieres ser alguien en la vida, tienes que hablar español. Y muchos, y hasta los mismos maestros, muchos maestros, sus hijos no hablan alguna lengua, no nada más el zapoteco, sino de las lenguas que se hablan en mojaca. Muchos no le hablaron a sus hijos porque vivieron mucha discriminación, y sus razones tendrán el por qué no se, este, se les habló a sus hijos en su lengua, ¿no? Entonces, en esos años estaba en boga de que la educación bilingüe, que debía de ser en las dos lenguas. La jefatura de Guéla Tau, pues, tomó la batuta de considerar, de que habría que considerar un alfabeto, que considerar las cuatro variantes que están en, que están en la sierra. Y esto llevó años, años, muchísimos años. Cuando se quiso hacer con puros maestros, era imposible porque en esos años no había comunicación en las comunidades, cómo se tendría que salir un maestro cada ocho días o cada qué tiempo para trabajar lo del zapoteco. Entonces se abrió el espacio a la sociedad civil, a más gente que se interesara por la lengua. Y así hubo mucha gente que no era maestro, pero que sí eran interesados en conocer la lengua, en escribir la lengua, sobre todo porque se hablaba. Todavía se hablaba un buen porcentaje en esos años, pero cómo escribirlo. Y después de cinco, seis años, siete años, de discusión de todas las variantes, había variantes que decían, es que esta grafía no debe de ir, es que esta sí, es que esta no. El caso es que para los 90 se conformó el zapoteco con mucha gente que no son maestros, pero que eran un grupo de maestros, más otros gente de la sociedad civil que estaba interesado en la lengua. Y lo que sí podemos darnos el, ¿qué será? A lo mejor hasta nos vamos, hasta me voy a parecer soberbia, dijeron, de que hasta ese entonces la lengua, el zapoteco de la sierra, era la única lengua que se podía escribir y que el alfabeto estaba por consenso. O sea, todas las lenguas se escriben, pero en otras lenguas cada quien escribe con una letra distinta y no nos podemos como entender lo que la escritura. Pero la sierra logró consensuar el alfabeto. Por eso los libros de texto de primaria están basados en el alfabeto práctico zapoteco, porque sí está consensuado. La sierra, todos los que escriben respetan ese alfabeto, aunque tiene 32 grafías más el saltillo, alguna variante no ocupa todas. Yo, por ejemplo, cuando he estado dando talleres, es que me estás dando esa letra y nosotros no ocupamos y la quitamos. No, el alfabeto se construyó con un grupo de gente y está consensuado, no lo podemos quitar. Ahí déjenlo. Nosotros lo ocupamos, no lo ocupamos, pero lo ocupa otra variante. Y así está nosotros. No lo ocupan, pero lo ocupamos nosotros. Entonces, el caso es que se construyó el alfabeto muchos años de trabajo, muchos años de discusión, pero se logró consensuar. Y está el alfabeto para que todos pongamos en práctica la escritura de nuestra lengua. La última grafía que se aprobó fue la vocal U. ¿Y por qué? Porque los que hablamos el alfabeto Shiza ocupamos mucho la U. lo que en otros sectores dicen B, dicen E, nosotros decimos U. Entonces, como para construir este alfabeto, se nombró a una coordinadora del alfabeto. Entonces, que fueron, pues, en algunos momentos unos maestros y en otros momentos, pues, gente que se nombraba en las asambleas, ¿no? Porque para aprobar el alfabeto fue a través de asambleas. Entonces, también para agregarle otra grafía, también a través de una asamblea se tuvo que aprobar. ¿Y qué hicimos los que somos del área del rincón para que pudiera quedar la letra U en el alfabeto? Pues, buscar todas las palabras que llevan ese sonido y reunirnos y decirles a la coordinadora, a todos los que integraban, los que asistieron a la asamblea, la coordinadora convocó a una asamblea que se llevó a cabo en la comunidad de la Josefina. Y ahí, pues, la gente decía, bueno, ¿por qué quieren otra vocal? Decíamos, es que la vocal E no nos funciona a nosotros. Ustedes dicen víbora, dicen vel, vela. Nosotros decimos bul. Ustedes, este, bule, dicen vega. Nosotros decimos bulga. Nosotros decimos yela, nosotros decimos yula. Ustedes dicen beco. Nosotros decimos buku. Entonces, ahí existe. Tuvimos que hacer una relación de palabras en donde se emplea ese sonido. Y como es toda una asamblea, lo analizaron, lo discutieron y se aprobó en abril de 1996. Fue el último agregado que se le hizo al alfabeto y que fue la sexta vocal. A partir de ahí fue que ya se empezaron a trabajar. Ya se empezó a escribir ya con la vocal. ¿Y por qué no se buscó otra letra? ¿O por qué no se buscó? Como ahorita, por ejemplo, a veces usan la I herida. ¿Por qué? Porque ahorita aquí se me pasó decir que el alfabeto, como su nombre lo dice, es práctico. Lo podíamos escribir a mano, a máquina, y si ponemos una I con esa rayita, que ahora le llaman I herida, pues eso significa regresar la máquina para ponerle, poner la rayita. Entonces, tiene que ser, tiene que ver con lo práctico que es la escritura. Por eso se buscó. Y luego, como todas esas palabras donde nosotros ocupamos la I, las otras variantes ocupan la E, entonces era más práctico agregarle un signo a la E y se solucionaba el problema. Y así, hasta ese año, en el 96, fue que ya se hizo el último agregado. Entonces, lo que este alfabeto tiene, por ejemplo, se investigó el caso de la letra F. La letra F, nomás una sola palabra y en una comunidad pronuncian la F al inicio de una palabra, que es fuague, le dicen, nosotros le decimos guay a la leña, y en Yojobi es donde se dice fuague. Entonces, son este, por, por una sola palabra está la F en el alfabeto. Y luego hay este, grafías que un sector, que una variante no lo usa, pero lo usa otra, otra variante. Entonces, por eso están esos, todos esos 32 este, grafías hasta la fecha. Así se conformó el zapoteco y este. Perdón, en el zapoteco de Tabá se escucha mucho la, se ocupa mucho la F, por ejemplo, faga, 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 faga es leña, faga es leña, faga es, voy a tomar, faga es, voy a comer. Entonces, la F sí es muy importante, de hecho, tabá creo que está catalogada como un, este, un caso especial en el caso del alfabeto, porque no entra en todos los esquemas de la, de la grafía o cómo se le puede llamar, este, del zapoteco que está, este, implementado, ajá, exactamente. Buenas tardes, perdón. Sí, buenas tardes. Este, de hecho, está la F, hasta ese momento la investigación que se había hecho era nada más por el faga o faga, pero, si existen más palabras, digo, ahí está la F para hacer, para ocuparlo, pues, precisamente es entre Yoho y a, Tabá y Yohovi, son los pueblos donde se ocupa esa F. E igual también si nos damos cuenta en el caso de la Ñe, lo que nosotros nos hemos dado, la Ñe, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que muy poco se ocupa y sí, y sí está en el alfabeto, pero cuando se construyó en el alfabeto, este, no se había detectado que se, que se ocupara la Ñe, porque, por ejemplo, nosotros, nos, ahora sí que nos hemos escuchado y nos escuchamos, por ejemplo, mucha gente, escuchen, mucha gente dice niño, no dice niño, dice niño, albañil, no dice albañil, entonces, como serranos, nos cuesta mucho pronunciar la Ñe, pero está en el alfabeto porque en alguna comunidad, en algún lugar, se ocupa esa letra, alguna variante, alguna de las cuatro variantes se ocupa, y este, así, en esta, en esta no tengo yo la Ñe, pero en el, en el cartel, ¿quién sabe qué hice? Me salí, creo, alguien que me ayude por ahí, me salí, creo, ¿no? Sí, sí, solamente hay que regresar la flechita hacia atrás, y, regresar hacia atrás, ajá, así está, ajá, ajá, porque el primer alfabeto no tenía la Ñe, y el, la Ñe, pero el cartel ya lo trae, el cartel que lo hizo más reciente, creo que fue en el, cuando fue jefe de zonas, este, el maestro Mario Molina, en Guelatao, fue cuando se casaron, se sacaron los carteles, y ahí sí ya viene la Ñe, porque muchos dicen, por ejemplo, Ña, dicen de Ña, nosotros decimos Ña, pero ahí está la Ña ahí, en el inicio de la palabra, porque finalmente, para hacer los dibujitos, era para, digo, para hacer el cartel, era para, este, ok, estaba bien, para hacer los dibujitos, era, los dibujitos, era, que tuviera al inicio de la palabra, la, la, la grafía, ¿no? y el apóstrofo, pues nosotros los hablantes, pues nos damos cuenta, de que cuando algo, cuando pronunciamos algo, y sentimos que se atora en la glotis, es cuando se, se emplea la, el apóstrofo, ¿no? y lo que es el caso del sector de Ixtlán, ocupa mucho, ocupa mucho, este, esas, esas, ese apóstrofo, y, y pues no sé, hasta ahí creo, a ver, sí, gracias Eva, y yo creo que estamos aquí, para platicar, para, para hacer esas observaciones, pues lo que decía la compañera, que también ocupa mucho la palabra con F, qué bueno, porque entonces tendríamos, nosotros teníamos la, yo, yo, yo más bien dicho, tenía la visión de que era nada más por una palabra, que estaba la F, pero si hay muchas palabras, pues con mayor razón, ¿no? este, la F está ahí. Sí, sí, claro, este, de eso se trata, ¿no? de, es igual de, de compartir la experiencia, y también de preguntar, si nuestros participantes tienen, este, preguntas, pueden hacer sus preguntas, o sus comentarios, si quieren aportar algo al, a la charla, pues bienvenidos, compañeras y compañeros, pueden activar su micrófono, y su cámara, y, y hacer su pregunta, a la maestra Eva, o comentar lo que ustedes deseen. ¿Puedo? Adelante. Bueno, buenas tardes, primero que nada, buenas tardes, maestra Eva. Buenas tardes. Mi nombre es Ismael, y yo soy maestro de Zapoteco, pero de la variante de, del Ixmed de Huantepec, la que es la variante, conocida como, así en la academia, como la variante de la planicie costera, la variante Juchitán. Nosotros manejamos 28 letras, y, viendo su video, viendo la exposición de usted, se me hace muy interesante, porque últimamente está trabajando con, con personas de la Sierra Norte, y entonces ver el, cómo su alfabeto de ellos cambia al de nosotros, entonces me da un panorama un poco más amplio, de cómo se puede, cómo puede ayudar a ellos a escribir su variante, porque ellos no saben, muchas veces en la escuela no se les enseñó, y entonces me dicen, ¿tú cómo le escribirías? Y entonces, pues obviamente yo recurro al alfabeto, con el cual yo, yo empecé, con el cual yo, yo fui creciendo, que es el mío, de 28 variantes, donde nosotros ocupamos, por ejemplo, la JL, la Q, no ocupamos la K, ocupamos la letra C, y cosas así, en este caso, igual también nosotros ocupamos la letra F, nada más para una, para una palabra, que pues también tiene, se puede ocupar de distinta forma, entonces ver cómo ustedes ocupan, por ejemplo, la W, que yo no la ocupo, más que para préstamos, que son del español, así pues no sé, me da, me da como un poco, un panorama más amplio, de cómo puedo ayudar a otras personas, escribir sus variantes. Ah, pues este, qué bueno, qué bueno este, porque aquí estamos, para reconocernos, para identificarnos, por ejemplo, yo lo que decía del hotelismo, no, no sé, este, cómo se identifica, bueno, yo sé que ustedes, por ejemplo, todo el mismo dice que hablan Itaza, ¿verdad? Y de ahí vienen sus variantes, en el caso de los de Zapoteco, pues este, la, y sería bueno que ahorita, nos comentaras, cómo se auto identifican, qué pueblo, pues así como nosotros, como somos, bueno y lujo, nosotros nos llamamos, a nosotros mismos, Vinillo V, como gente de una tierra húmeda, ajá, déjeme anotar, aquí está mi dinero, Vinillo V, Vinillo V, V, I, N, N, I, espacio, Y, U, acentuada, B, B, E, acentuada, ajá, es este, son los, la gente del mismo, digamos, que es como, gente de Juchita, gente de tierra húmeda, porque B es como moho, es, ajá, es como gente de tierra, donde está la tierra mohosa, donde está la, la tierra húmeda, más o menos, así lo puedo entender yo, ajá, no, está, está, tiene que ver, tiene que ver, en el contexto, ¿no? Digo, tiene que ver, que sí son de, mucho, chorno, este, ya pues, mira, nuestro alfabeto de nosotros, no tenemos la C, la C, la sustituimos por la K, la C y la Q, la C y la Q, está sustituida por la K, ajá, porque cuando nosotros hablamos de C, de C, A, C, O y C, U, si dice K, co, Q, pero si hablamos de C, E y C, I, ya no dice K, co, Q, entonces ya eso conflictúa, pues, sí, ajá, entonces por eso se ocupa, y últimamente lo he estado hablando, sí, sí, perdón, sí, sí, lo escucho, ah bueno, últimamente lo he estado hablando con un lingüista y él me dice, pues, es más, más fácil ocupar la letra K, porque no te complicas con el que aquí, que en este caso cuando ocupas la Q, tienes que meterle la letra U en medio para que diga que aquí, eso, ajá, sí, eso revisaron los que conformaron el alfabeto práctico, revisaron todo eso, de que si pones que aquí, tiene que ir la U, pero tampoco puedes poner una Q con la A para que diga K, entonces eliminaron esas dos grafías, la C y la Q, y se metió nada más la K, y con la K es todo, ¿no? Y la CH, que suena normal, cha, che, chicho, y la CH, carcaísta, la CH, en la H sirve para suavizar todo, por ejemplo, cha, nosotros decimos este, guac cha, ajá, está bien, pues, pues es este cha, pero si decimos, este, CH, a ver, y la CH suena como, suena como, ya, como, como, yil, por ejemplo, cha, es este, pues, pero, yil, yil, no suena, si pongo la CH, sola, decía, diría chill, pero si pongo la CH, más la H, ya dice, yil, como que, lo hace más sonoro, o lo va suavizando más, esa es la función de la H, sí, y si ven ahí la G, igual, está la G, y está la J, la G, la G, también, como en español, ga, go, gu, es, no lleva U, pero cuando ya quieres que, en español, que diga G, y que diga I, automáticamente, se le mete la U, si no lo dice G, dice G, entonces, entonces, en zapoteco, lo que se hace, es que, la G, G, go, gu, es sin la U, no lleva U, que aquí, por ejemplo, ahí, ven ustedes que dicen, no lleva, no lleva, U, pero, si se pronuncia como G, porque la G, suena como G, como, ajá, la pura G, entonces, y la cuando, vemos que suena G, entonces, se usa la J, o ya, j, 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 y en el caso de, la L igual suena, suena igual, la, le, li, lo, lu, pero cuando ya lleva a chi, ya es la, le, li, no, lo, lo, lu, porque no es lo mismo la y la, le y le, como nuestras lenguas son tonales. Sí, 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 se escucha, se escucha. Se escucha diferente, pues, igual con la N, la N sola, pero cuando ya lleva a chi, es la, le, li, no, lu, es más, 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 más bajito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, es más, es más suave, pues, por eso la H. Si fuese aspirado. Eso, mérito. Eso, mérito. Y luego, igual con la R, pero aquí en, en, en el zapoteco de la sierra, la R es, vaya en medio o vaya al principio, la R todo el tiempo va a sonar fuerte, todo el tiempo, ra, re, ri, ro, ru, así vaya en medio o vaya al inicio, no como el español, el español cuando la R ya va en medio, ya se, ya no suena igual. La pones, tienes que poner doble R. Ajá, doble R, o este, y si va solo, ya, ya no suena ro, sino suena ro. Ajá. Y en zapoteco, en zapoteco, en zapoteco, en zapoteco, la R sola, aunque vaya en medio, suena R fuerte. Y cuando quieres que suena ra, re, ri, ro, ru, se le agrega la H. Por ejemplo, re, ri, 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 Sí, sí, sí. La X también, la X sola, yo siempre cuando doy talleres en Zapoteco, siempre, no sé si ustedes, ya no son ustedes de esa generación, hubo una generación en donde venía un libro de texto, donde un extranjero sufrió mucho con la X en México. ¿Se acuerdan? O sea, ¿alguien se acuerda por ahí de los que están acá? Cuando decía, llévame a Xola, no dice Xola, dice Xola. Entonces, llévame a, no sé, ¿dónde, otro lugar? Como el asunto de Guajara, que luego en el aeropuerto dicen, este, Guaxaca, ¿no? Cuando hablan inglés. O dicen Guaxaca, México. O los gringos que dicen México. Y escriben México con J. O sea, los sonidos de la X es mucho. Suena como, este, Xola, suena como J, México, suena como Jocotlán. Ajá, Jocotlán. Y suena como X, ¿cómo se llama eso de? Xilófono. Eso, ajá. Entonces, cuando se construyó el Zapoteco, dijeron, la X en Zapoteco va a sonar. Xá, Xé, Xí, Xó, Xú. No hay Xá, no hay Xí, no hay esto, sino va a tener que Xá. Y para que se suavice, sería una H y dijera Xá. Por ejemplo, yo puedo, este, poner, por ejemplo, Xú, para mí es X, N, H, U, Xú. Pero si yo digo, Xú, es X, H, N, H, U. Y Xú y Xú es muy diferente. Xú es 8. Y Xú es un montón de trapo viejo. O su, o ro uno y su uno Es por ejemplo Ese sonido de su Y ru Entonces Ese es Ese es el sonido Que es fuerte Y La x h es Ra, re, ri, ro, ru Y la s Y la s Con la z La s es Sa, se, si, so Su, todo lo que es fuerte Su sonido Y la z es como el español Dijera La z es Sa Es más sonoro Más zumbante Más sonoro, más zumbante La z Y la s No, la s es fuerte Es como dijeras Decimos ya En zapoteco es frijol Y Y Palabra con s Este Sa 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 Por ejemplo Es suena más fuerte Sa Es otro Es otro sentido Pues Entonces así Así está El alfabeto Y la última letra Que este Que Que se Agregó Pues Es la Es la letra Este ¿Cómo se llama? La ñ La u Que Una Una variante ¿Eh? La ñ ¿Perdón? La ñ La ñ La ñ Suena La ñ Suena como sí Como ñ Como Como suena en español Pues Sí, sí, sí Bueno, por lo menos En mi variante Ocupamos mucho La ñ Sí, así como Ajá Por lo menos En mi variante Sí ocupamos mucho La letra ñ Para designar un tiempo verbal Que llamamos Ahí como Ah, se me va el nombre Bueno, lo ocupamos Para designar un tiempo verbal Que es algo así Irrealizado Que es como si no lo hubieras hecho Que lleva como un ojalá Ojalá lo hubiera comido Ni agua Ajá Ajá Que lleva como un ojalá Incluido más o menos Que tiene que ver con algo Que no hiciste Pero que quisiste haberlo hecho Más o menos Ajá Y también el problema De la X Con la XH Nosotros No sé Creo que nosotros Enfatizamos mucho más La X Porque por ejemplo La palabra Junashi Ju X-U Na-N-A Shi X-H-I Junashi Junashi No sé si se alcanza A escuchar más o menos Que esta es una de las palabras Que nosotros tenemos Donde se Donde se ocupan Estas dos grafías X y X-I Y X-H Perdón Donde si se escucha Más o menos La diferencia Junashi Que es El movimiento dulce O temblor suave Ajá Ajá Junashi Ajá 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 No pues sí Es interesante Yo creo que este El Istmo es muy grande Tiene muchas variantes Y veintiocho variantes Está Maestra Eva Yo tengo una pregunta Pero pues se logra ¿No? Sí Tal vez nos puede hacer Como una Cronología De En qué año empezaron A trabajar El alfabeto práctico Este Más o menos Cuántos años llevó Crearlo Como así Decirnos Cuánto tiempo Les llevó Cómo Las fechas Que son importantes Tenerlas Saberlas Del alfabeto práctico Y también Cuáles fueron los criterios ¿Sí se escucha bien? Apenas A ver Vuelve a repetir Porque mi internet Está fallando Creo Sí Sí, sí Mi pregunta es Si nos Si nos puede Comentar Las fechas La cronología Del alfabeto práctico En qué fecha Se empezó Y cuáles fueron Las fechas importantes Y todo eso ¿No? Híjoles Este Yo digo Que para Para no mentir La verdad Es que es Este Las fechas exactas No las tengo Yo sí sé Que a partir De 1980 Empezaron a trabajar 85 86 Cuando estaba En boga La educación bilingüe Y estaba en boga Las lecturas De Paulo Freire Que se no me acordaba Este Y que se necesitaba Y que se estaba Este Valorando Que si los niños Aprenden De su lengua Y de su contexto A leer y escribir Pues Era más comprensible A leer una lengua Que ellos no entendían En los ochentas En los noventas Ya fue cuando Ya este Se consensuó La lengua Y ya se empezó A este A hacer reuniones Con los padres De familia Y Y lo que yo decía Que en los noventa En el ochenta y siete En el ochenta y nueve Noventa Este Los maestros Este Jorge Jorge López Que era El que estaba Tenía comisión Este Que será Pedagógica Asistía a las comunidades Hacer las reuniones Con los padres Para decirles Que es importante Retomar la lengua En la escuela Y los padres Y los padres decían Es que nuestro niño Habla No necesitan enseñar No necesitan enseñar De la lengua Y nosotros decíamos Es que no le vamos A enseñar la lengua La lengua ya la habla Lo que va a aprender El niño Es Escribir Esa lengua Que habla Y una de las primeras Maestras Que empezaron A trabajar De las primeras Maestras Que yo conozco Porque puede haber Otras Para no Este Herir susceptibilidades Es la maestra Juana De Yaté La maestra Marta Elda Son las primeras Que empezaron A trabajar Con los niños De primer grado A enseñarles A leer Y escribir Y el maestro Nicolás De San Francisco Yo vivo Son los maestros Que yo conozco Que trabajaron Con niños De primer grado A mí ya me tocó Trabajar con niños Ya más grandes De las escuelas Bilingües Ya de secundaria Que ya sabían Escribir Ya conocían El alfabeto Y es más Es diferente Pues a enseñarles A escribir A los niños Pero Aquí la experiencia Que contaban Los maestros Era que decían La transferencia Se da en automático Yo me acuerdo Que estaba muy emocionado El maestro Nicolás Cuando dijo Yo nunca les enseñé El español Nosotros Escribíamos En zapoteco Todo Empezaron los niños A Escribir En zapoteco Y cuando de repente Me he tirado Una bolsa De galleta Y empezó El niño A leer Galletas Marías Y dice Yo no le enseñé Español El niño Ya lo leía La transferencia De una lengua A otra lengua Pues se daba En automático La verdad Si era emocionante Escucharlo Pero si Cuando nosotros Queremos Que los niños Escribieran Pues escribían Literal Pues por ejemplo Este Allí Cuando se Hizo La 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 Este Como se llama Esto Cuando se hizo Cuando se agregó En la En la última Grafía Al alfabeto Zapoteco De la sierra Que es La sexta vocal Entonces Pasaron unos niños Llevaron a unos niños Para que escribieran Y en los niños Este Escribieron Pues este Casa mía ¿No? Casa mía Porque en zapoteco Decimos Y ahora Escríbelo En español Y literal Lo pasaban Al español Casa mía Porque Pues así es Eso es lo que dice En zapoteco Y así literal Se pasaba Al español Y eso estaba bien Porque el niño Era un niño De primero Que apenas Tenía que evolucionar Para ver Cómo está estructurado Cómo la estructura Del español Es diferente A la estructura De la lengua zapoteca Entonces ¿Cómo lo hablamos? Pues Y este Sí Y pues así La cronología Así No podría Estaría mintiendo Y eso no se vale Entonces Pero yo Nada más de esos años Y lo que queda Esa bien Si se lo preguntaba Por si tenía Las fechas No Fechas exactas No las tengo La última Que tengo Es la del 96 En abril del 96 Que se agregó La última La última Oca La sexta vocal Sí Otra pregunta que tengo Es ¿Cómo se dio Ese proceso? ¿Cómo se originó? ¿De dónde vino Esa idea? ¿Fue como iniciativa Propia de los maestros? ¿Fue una política De la SEP O de educación indígena? ¿O cómo De dónde surgió Esta necesidad De crear O este Ajá Este planteamiento Para hacer El alfabeto práctico? Pues es que Por un lado Por ejemplo Este Pues las escuelas Bilingües Se crearon Para castellanizar Y Y Y Y como dice El dicho Para que la Cuña Prieta Tiene que ser Del mismo Pano Contrataron A maestros Hablantes De lenguas A maestros Indígenas Para que pudieran Castellanizar A los indígenas Porque En 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 esa época De 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 integracionista En esa época En que Para que todos Seamos mexicanos Debíamos de hablar español Esa era la idea De que tenía el gobierno Y la idea que tenían Es que estábamos atrasados Porque no hablábamos español Y resulta que ahora Hablan más español Y seguimos igual Económicamente Estamos Estamos O sea Para ellos Era un obstáculo A la lengua Para poder formar En esta adonación Pero Aquí El Lo que También es la versión Es la visión De cada maestro En el aula Pues es que esta lengua Tiene que vivir Tiene mucha Este Tiene mucho Este Muchos Este La visión De muchas cosas Que nosotros En español No lo podemos decir La cosmovisión Se está presente Ahí En el Habla La Este La La forma De pensamiento De pensamiento De nuestros Pueblos Está ahí Y hay muchas palabras Que no lo podemos decir En español Y sin embargo En zapoteco Existe Pero no lo A veces Lo que lo explicamos Porque no podemos decirlo Y aquí El surgimiento Del Alfabeto Pues Para que el niño Comprenda No lea Nada más Por leer Así como Le pasó A la mayor parte De la regeneración Como la mía Pues Yo leía El español Súper bien Hasta Qué barbaridad Decían Lee muy bien Sí Pero no entendía Y lo importante Aquí no era Descifrar Las grafías Era entender Lo que leías Y si leías En tu lengua Pues era más Viable Que comprendías Lo que leías Entonces no había Comprensión lectora Entonces aquí Pues también hubo Muchos maestros Que Que por ese lado Pues dijeron Es que nos puede servir La lengua Para desarrollar La comprensión lectora En nuestros niños Y debemos De desarrollarla Claro que también Hubo mucha oposición Hubo gente que decía Pues cómo voy a Enseñar Este El zapoteco En Con mis niños Si lo que necesitan Es español Y como decía Pues también muchos Mucha generación Como la mía Muchos maestros De la generación Como la mía Muchos de los niños No hablan ¿Por qué? Porque hasta esa fecha Pues también muchos Sufrimos mucha discriminación ¿No? Que ahora se está Revalorando Y ahora que se quiere Revalorar Que se quiere Revalorar Pues ya los Los padres Ya no Ya tienen ¿Para qué? Si ya no se habla Sin embargo Pues hay comunidades También que dicen Es que hay que Lo debemos de hacer Y son Son cuestiones Que el elemento Importante De la lectura De la cultura Que no debe Desaparecer Sí Y pues Así 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 Este También El hecho De que nos Compartieran Lecturas De gente Crítica De gente Que estaba A favor Del desarrollo De las lenguas Pues eso También nos Hace reflexionar Pues En nuestra lengua Había que Revalorarla Y ahora pues ya Sí Hay mucha Por ejemplo Las comunidades Donde tienen Educación bilingüe La mayoría De los niños Saben leer Y escribir Su lengua En donde Está la En el La parte Del distrito De Villalta Que estamos Nosotros En esa área De Del rincón Villalta Ahí Tenemos Educación formal Y los niños Este Pues les pegaban A los niños Les cobraban Multa Los ponían Castigos Cuando hablaban La El zapoteco En el aula Y hasta Tenían A niños Monitores Que A aquellos niños Que avisaran Ese niño Habló Zapoteco Por cada palabra Tenías que pagar Una multa O sea Había cuestiones Así ¿No? En la parte De donde yo De donde yo Vengo Pues ahí sí En la mayoría De los pueblos ¿Qué pasó ahí? Que yo soy De esa generación Que a mí No me Me castigaban Cuando hablaba Zapoteco Nos pegaban Bienvenida Gabriela Nos pegaban Con la regla Y precisamente Por eso Mi interés De aprender Porque yo Sé el zapoteco Gracias a mis papás Este Pero Me interesaría Saber escribirlo Entonces por eso Me interés Con el zapoteco Porque Quiero aprender A escribirlo Para poder Transmitírselo A mis hijos Porque Tristemente Si no hay una Este Cuestión de gramática Y todo eso De cómo escribir Se va a perder El zapoteco Mis hijos Nacieron en la ciudad Y no les puedo Transmitir Porque Se les dificulta O luego no quieren Aprender a estarlo Hablando Entonces Quiero transmitírselo Y yo quiero Aprender a escribirlo Correctamente También Perdón por la Interrupción De que sí Es lo que yo digo Pues De la generación Nuestra Mucho castigo Por estar hablando La lengua Yo me acuerdo Que en la Chiroac Estaba un señor Que nos platicaba Decía Nos decían Si este Si tu hija No habla zapoteco En la escuela Yo voy a decirle A la autoridad Que te condone Un día de techo O sea Ya empezaban Ahí Por otro Todos los medios Con tal de que No se hablara Si ya no usas Si hoy Si hoy no traes Su Su vestimenta De la comunidad Mira Te ganas un punto Tú Tú como padre Porque ya lograste Que tu hija Ya no se vista Con esta ropa Que aquí se viste O sea Cómo Valorar Si todo Cómo valorar Lo nuestro Si todo el tiempo Nos decían Que no servía Que no era útil Que se veía Feo Y si somos Una generación Del ¿Qué será? A los que nos negaron Todo Sin embargo Aquí estamos Y seguimos hablando Y estamos desarrollando Lo más que podemos El zapoteco La generación De los negados Y también pues La influencia De la colonia En tiempos Postcoloniales Más bien Sí Más bien En tiempos Postcoloniales Porque la historia Narra Por ejemplo En la época De la colonia Los españoles Dejan los que hablan Lo que les interesaba A los españoles Eran los tributos La lengua No les interesaba Que sigan hablando Que sigan haciendo Sus tradiciones Bueno Menos lo que es Las ceremonias Porque a eso Les llamaban Los religiosos Brujería Pero En cuestión De la lengua Sí Dejaron libre En cambio Después de la independencia Es cuando Hubo más Pérdida De las lenguas De México La infravaloración Del indígena Por parte También de los españoles Como influencia Colonial Que luego retomaron Los mestizos Y los criollos Así es Maestra Una última duda Que yo tengo Una vez Tuve un alumno De Santana Y Areni Y me dijo Oye ¿Cómo yo puedo Escribir esta palabra? Y no supe Darles razón No sé si usted Me pudiera responder Él dice ¿Cómo escribo? Me voy a dormir Yo lo digo Chigacia Algo así más o menos Pero hace como un sonido De Morriéndose la lengua A ver ¿Cómo? Chigacia 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 Más o menos Chigacia Chigacia Es como Che I G Y apóstrofo ¿No? Y Cia Cia ¿No será como una zeta? Es lo que Yo tampoco sé No supe darle razón Porque Estaba confusa la palabra ¿No? Ajá Estaba confusa la palabra Y no No le supe darle razón Ajá No sé si sea S S H Z O T O T H Chigacia Porque sería C Chigacia Chigacia Sería T T T T Z T Chigacia Es como Morder la lengua Pero sería T Z Ajá Pero yo lo escuché Un poco más suave Como Gacia Pienso yo que sería T Z H Pero La Z H No existe Ahí es el dilema Ajá O crear O crear O crear O crear Sí Porque Bueno Los criterios Para crear El alfabeto práctico Eso preguntaba hace rato Ray Rayo Y se me pasó Es que el alfabeto Fuera práctico Que lo puede ocupar Cualquiera Y que fuera Económico Económico En el sentido Entre menos grafías Tenga Mejor Para su uso Ajá Y este Y entre más grafías Pues más nos complicó Entre Porque Yo era cual ¿No? Sí 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 Con 27 Que son del español Nos complicamos Con 32 Ajá Con 32 Pues más Y eso Y eso Que fue Económico Dijeran Sí Sí Pues esa es una de las características Que sea económico Que sea práctico Y que sea este ¿Cómo le llaman? Racionalizado O razonado ¿Cómo le llaman? ¿Consensuado? No Racionalizado O racionado Racionalizado Porque dicen que la lengua La escritura más racional De todas las escrituras Que existen Es la rusa Eso dicen Los que saben Porque Dicen que la lengua Que la escritura rusa Es la más racionalizada Yo no lo sabía Lo escuché De un curso De un tallercito Que estuvimos ahí Y que Les digo Son los criterios Que buscan Aquí lo que buscaron Fue que fuera práctico Que fuera económico Y aún así Económico Están saliendo Treinta y dos Ahora por ejemplo Porque las lenguas Cambian Las lenguas Cambian Y cambia De generación A generación Va cambiando Pues a lo mejor Van a desaparecer Algunas grafías Y van a aparecer Otras Por ejemplo En el sector Rincón Ixtlán Y hay un Yae La Lopa Ocupa mucho Palabras Esdrújulas O sea Que llevan acento Por ejemplo Rayo ese día Me escribió Uchágaro O sea Nosotros Porque lo hablamos Lo entendemos Pero si alguien Que no lo habla Habla puro español O habla otra lengua Cómo lo va a decir Cómo lo va a leer Si no lleva acento Sí Va a decir Uchágaro Ajá O rayo Uchágaro Diría Si no lleva acento Sí Uchágaro Dijeras Pero es Uchágaro O Uchágaro Por ejemplo Bueno Suena fuerte Suena fuerte En la primera sílaba Uchágaro Y nosotros Hasta ahorita No estamos manejando Acentos Y creo que ya Con el tiempo Si buscamos Muchas palabras Se le pide A la coordinadora Para que le Para que valore Y se le Y se agregan Los acentos Por ejemplo Porque ahorita No tenemos acentos Nada más Tenemos apóstol Bueno Por lo menos En la variante De realismo De Tehuantepey Sí ocupamos acentos Ah sí Y casi Indiscriminadamente Porque tenemos Muchas palabras Que son agudas Y también tenemos Palabras esdrúculas Y pues sí Ocupamos Sí Nosotros sí acentuamos Pero con las mismas Reglas del español Si termina en NS o vocal Se acentúa Si es Si Etcétera 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 Sí No Nosotros no tenemos Este acento Nada más Quien es Pero por eso Si lo leemos Nosotros que sí entendemos Pues sí lo entendemos Tal como Me lo está diciendo ¿No? Pero si lo lee otro Va a pronunciarlo Sin el acento Y lo que yo he detectado Lo que yo he detectado Hay una serie de palabras Que la mayoría Son esdrúculas Las que llevan Este Las que deberían De llevar Llevar acento Por ejemplo Estuviva Lázar Cácaro Udágaro Estízaro Esa suena fuerte Las primeras sílabas Y si no Este Tuviera acento Diría O sea cualquiera Que lo leería Diría Estuviva Lázaro Sí Cácaro Udágaro Sí Cácaro Ajá Entonces así Entonces por eso Sí hace falta El acento Sí Y yo este He estado buscando No sé Tengo como 20 30 palabras Pero lo que me he dado cuenta Es que son palabras Es de rúculas No son este No son este Graves Sí Son esdrúculas Las que llevan acento Las otras no Sí 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 Ajá ¿O qué dices Rayo? Creo que se congela esto Tengo otra pregunta Sí Maestra En su experiencia Escribiendo El zapoteco ¿Qué podríamos decir Si usted considera Que el alfabeto Tiene algún defecto Alguna cosa Que no hayan considerado En el momento Y que al momento De escribirse Nos genera algún conflicto ¿Cuáles serían Como los Defectos Que pudiera tener Este alfabeto A lo largo del tiempo En que lo ha usado? Entonces ¿Cómo Si ha detectado Alguna Deficiencia Digamos De este alfabeto Práctico? Pues hasta Hasta A donde yo Llevo escribiendo Digo Lo que he detectado Es que No estaba Contemplado El acento Y el acento Sí debe de ir Debe de llevar Algunas palabras Para que tengan El sentido Que Necesita Y luego Pues yo creo Que hasta ahorita El alfabeto Pues contempla Las cuatro Variantes Importantes Por ejemplo El sector RUM Ocupa mucho La SH Y la Y Y la doble L La Y Y nosotros En el rincón Ocupamos La Y Y la CH Y la XH Porque casi Los sonidos Son similares Nada más Que dijera Es un detalle Mínimo Y en ese cambio Pues ya los otros Ocupan la SH Y ocupan La La este La doble L O la Y Como la conocemos Y yo creo Que hasta ahorita Está completo A la mejor Es que necesitamos Escribirlo Escribir Escribir Y escribir Y mientras más Escribamos Más detectamos Algún Este Los cambios Pues Porque si no escribimos No nos vamos a dar cuenta Eh Hasta cuando escribimos Es cuando nos damos cuenta Ah Esto falta O esto sobra O esto Que sobre no hay problema Porque si nosotros No lo ocupamos Lo ocupa otra variante Pero si falta Entonces Habría que agregarle Pues Sí Sí Esa otra pregunta ¿Por qué decidieron Hacer el alfabeto Así Sobre O sea Pensando en el zapoteco De la sierra Yo pienso que En la sierra Creo que Las Las lenguas zapotecas Son Muy específicas ¿No? Por ejemplo El Liza O Para nosotros En el caso De nosotros que hablamos El Liza ¿Usted considera Que deberíamos De hacer un alfabeto Propiamente Para el Liza ¿O cómo ve Esa situación? Yo digo Que no hace falta Hacer un propio alfabeto De Liza Porque ahí está el alfabeto Y de ahí se toman Las grafías Que necesitamos O sea No necesitamos Construir una parte Porque Están ahí presentes Pues Es por ejemplo Es como si Tuviéramos Una bodellita Ahí está O nuestra Despensa En la casa Ahí tengo el arroz La sopa Tengo este El aceite Tengo todo Ahora no necesito arroz Ahora voy a hacer sopa Voy a agarrar mi aceite Y voy a agarrar eso Ahí está Lo demás no lo ocupo Cuando lo ocupo Dejo eso Y agarro otro Entonces Ese es el alfabeto Es así como Una cajita llena De De herramientas Y cuando necesitamos Ocupamos esto Y lo dejamos Llega otro No yo necesito Esta grafía Necesito la otra Y esta la ocupo Es eso No hay No hay este Yo digo Que no hace falta Construir Porque entonces Al construir otro Estamos diversificando Demasiado Y estamos separando Y la verdad Aquí costó mucho trabajo Unir las cuatro variantes Y que estén Todas las variantes Presentes En ese En ese alfabeto Pues Y que la gente Aceptara Como decimos Es un trabajo De muchos años De 10, 15 años Hasta que ahora ya Ya la gente Lo respeta Ahora Pienso yo Que si se hiciera Uno de todas Absolutamente Todas las variantes Del zapoteco Con solamente Cuatro variantes Tardaron Exacto Bueno También de las que De los que ya están En Estados Unidos O De los que están En otros estados También Tomando en cuenta Todas las variantes No sé cuánto tiempo Se tomaría Pero pienso que sería Un trabajo Más importante Más grande Si pudieras Que acaso Hacer Un zapoteco Más unificado Que por ejemplo Tú quieres ir A Valles Centrales A la Sierra Sur A la Sierra Norte Al Istmo Y puedas leerlo Aunque no pronunciarlo bien Porque no conoces La pronunciación Pero por lo menos Puedas leerlo bien Eso Eso te digo Si nada más Para la Sierra Costó mucho Unificar Y consensuarlo Sobre todo Que la gente acepte Bueno sí Ocupamos esa letra Ya me dieron Los argumentos Ya me convencieron Pero no fue Convencimiento De una sola práctica Esa es una vez Dos veces Tres veces A las cuantas veces Ya aceptaron Que la K por ejemplo Sustituya a la C Y sustituya a la Q Que esta letra Sustituya a la otra O sea Fueron procesos Muy largos Fueron trabajos Muy Este ¿Cómo se llama? Muy fuertes Para los compañeros Que iniciaron La construcción Del alfabeto Sí Y ahora Lo ideal sería Que hubiera Un solo alfabeto Para las cuatro Grandes variantes De Oaxaca Digamos Construimos Esa cajita De herramientas Y ahí está El delismo Ocupa Estos Aquí está Aquí saca Pero ya que todos Tengamos Que esté consensuado Los sonidos Y dijera En el cajón No lo pronunciamos Igual Pues sí Pero si ya sabemos Los sonidos Nos facilita más Sí El caso El caso Por ejemplo De la De la De la K Que creo que también Los mixtecos Sustituieron la C Por la K Entonces cualquier cosa Que tú quieras leer Pues ya Y este La X También parece Que tiene el mismo sonido Que nosotros le damos Entonces yo el otro día Simulando Que leía yo Me dijo ¿Usted habla mixteco? No le dé Porque usted lo está pronunciando Como nosotros lo decimos No le digo Yo estoy aplicando El alfabeto de Zapoteco En esta En esta En esta escritura Que está acá Entonces ya me di cuenta Que sí Casi Estamos Trabajando Los mismos sonidos De algunas letras No de todas ¿No? Pero si nos pusiéramos De acuerdo A niveles Por ejemplo Valles y Sierra Que iniciaran Por ejemplo Dijeran Bueno pues unimos Porque cómo están Los alfabetos A ver Cuáles Nos pueden servir O cómo Sería buena onda ¿No? Sí Sería buena Buena forma De cómo ir unificando Y así Dijera Podemos leer La del Zapoteco del Sur El Zapoteco del Valle La de la Sierra Cualquiera Cualquier vante Lo puede leer Cualquier persona Que habla Cualquier lengua De las cuatro lenguas La puede entender Sí Bueno no entender Pero sí Por lo menos Hacer el intento De leer De leerlo Digo perdón Lo podemos leer Pues Entenderlo Tal vez no Porque Es otro proceso Es otro proceso El entendimiento Pero sí La lectura A lo mejor sí Digo así como Leíamos nosotros El español En la primaria Así como leía yo El español No entendía Lo que leía Pero yo leía Así sería Así sería pues Pero Pero Das la tonalidad Das el sonido Pero porque ya existe Una Un consenso De que ese va a ser El sonido De tal grafía Sí Sí Maestra Eva Otra pregunta De mi parte Sería Usted hablaba Hace un momento De que Bueno de repente Había ciertas resistencias Para Con respecto a los padres ¿No? Para que los niños Hablaran zapoteco Y todo eso O que aprendieran A hablar zapoteco Yo quiero preguntar ¿Cómo fue Este proceso De llevar El alfabeto A las escuelas A las aulas? Porque Pues bueno Se creó el alfabeto Lo hicieron los maestros Pero también Fue todo un reto Aterrizarlo Al uso Práctico Con los niños Con las escuelas ¿Cómo ¿Cómo vivieron ustedes Este proceso? Pues es que Este proceso Inicia primero Con talleres de concienciación De la importancia Que es la lengua Para Para los pueblos Y para Este Y para nosotros Los maestros Entonces primero Era esos talleres ¿No? Bueno Hay que hacer Entrar un proceso De concienciación Con la gente De que es importante La lengua Ahora ya convenciste Al maestro De que ya sabe Que es importante La lengua Ahora ¿Cómo lo va Aterrizar al aula? Entonces es donde Vienen los talleres Del Del alfabeto Los talleres De 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 cómo Trabajarlo Y este Y empezaban Los maestros Pues a trabajar Con los niños A lo mejor Dijeran Los primeros grupos Que formaron Pues sí El trabajo Fue para el maestro Porque el niño Entendía Pero el maestro Y más Si no está En su variante Más Si es chinanteco Porque todavía Si no está En su variante Todavía puede decir Ay yo así lo digo Y aquí lo dicen así ¿No? Pues la misma Es el mismo Zapoteco De la sierra Por ejemplo Pero si es un chinanteco Pero si es un mije Pues costaba Más trabajo Para los maestros Trabajarlo ¿No? Y muchos También Debate Muchos también Se resistieron En decir Saben que Este no es lo mío Me cambio de nivel Me voy a primaria general O me voy a telesecundaria Entonces son Son este Distintos Distintas las concepciones Porque cada quien Tiene Su visión Pues Hay quienes Aún así siendo Ahorita Hay quienes Es que La lengua Pues no No, no, no No le puede servir Más que aquí en la comunidad Tiene que Aprender el español Porque el español Lo entiende allá Para salir afuera Entonces ¿Cuál fue el cambio? Este El cambio es Es que el español Lo ves escrito En todos lados A los En los pueblos Ves Dice Coca-Cola Dice Sabrita Dice Este Tecate Ahí está escrito En español Y el zapoteco ¿Dónde está escrito? Ahora sí Dijera Mi mamá Decía Este Es que Tiene que aprender A hablar zapoteco Porque el español Lo aprende en la escuela Pero el zapoteco No lo aprende ahí No lo aprende ahí Y es cierto El zapoteco No lo aprende En la escuela Lo aprenden En la casa Y desde la casa Si no les hablamos El zapoteco Pues no lo van a aprender Porque la escuela Poco puede ser Por más interés Que tenga el maestro Poco puede ser El maestro Entonces aquí Lo importante El cuestionar la lengua Es que en la casa Se les hable a los niños Y el papel de la escuela Sería que les enseñe Escribir Esa lengua que habla Porque finalmente La escuela Lo que hace Le enseña A leer y escribir Pero como aprendemos A leer y escribir Una lengua Que no hablamos Nunca Este Nos desarrollamos Por completo Pero si aprendes A leer y escribir La lengua Que hablas Pues es más fluida La comunicación Sí Y este Y sí Y ahorita Por ejemplo En algunos pueblos Que ya perdieron El zapoteco Pues dicen Ay qué bonito Se oye el zapoteco Pero antes Les decía Yo decían Qué bonito Se oye ese niño Hablando español Decía Y ahora dicen Qué bonito Se oye ese niño Hablando zapoteco Pero sí son Este O sea Ya se añoran Ahora que ya no se Que se habla poco Que los niños Y los jóvenes Ya no lo hablan Pero en Hace Veinte años Cuando un niño Hablaba español Mira ese niño Qué bonito Se oye que habla español O sea Son diferentes Momentos Pues que se viven Sí Ha habido muchos cambios Últimamente ¿Verdad? En ese sentido Su En su experiencia Usted ha vivido Discriminación Por hablar zapoteco Por el zapoteco O por el español No sé Cuál ha sido Su experiencia Y cómo Y cómo ha vivido También estos cambios De repente De una época En que todo Todo era Despreciado Todo era Mal visto A pasar Ahora A una época En que se está Revalorando Todo lo indígena Y toda la lengua Zapoteca Pues es que De niño Pues este Por ejemplo Yo tuve maestros Que eran de De aquí De la ciudad De Oaxaca Que eran de Yucatán Que eran del norte Pues eso no hablaban Llegaban a los pueblos Y no hablaban Zapoteco Hablaban español Y uno Pues mal hablaba español Dos, tres palabritas ¿No? No era mucho Lo que Lo que hablabas Y con esas dos palabras Dos, tres palabras Pues el maestro Tenía que hacerse entender Y yo Pues quién sabe Qué tanto Diría ¿No? De uno Que no hablaba Porque en el salón Éramos Widi, Widi, Widi Y el zapoteco ¿Y qué dijo el maestro? Pues a lo mejor Dijo esto O dijo lo otro ¿No? Pero Lo poco que entendíamos Entendíamos La discriminación Creo yo Empezamos a sentir En el pueblo No Porque a pesar De que el maestro No los entendía Pues No podía discriminarnos Todos éramos iguales Ahí no había Quien hablaba español En esos años Que yo estudié En la primera Estoy hablando De los años 70 Todos hablábamos Zapoteco Dos, tres Palabritas en español Pero la discriminación La sufres Cuando sales Fuera de la comunidad Cuando Ya estás Por ejemplo Del rincón Sales a las sierras Llegas a Capulalpa Llegas a Islán Y te encuentras Con gente De Que te dice Cuando te oyen Hablar Esas son rinconeras ¿Cómo son rinconeras? Yo no sabía Por qué me llamaban Rinconera Pero yo era rinconera Y este Ah no Esas rinconeras ¿Qué dicen rinconeras? Pero algo que A nosotros Nos Fue ¿Qué será? Pues nos fue bien Dentro de la parte De la secundaria Yo me acuerdo Que en la secundaria Fue porque Este Había unas chicas De la Que no hablaban Zapoteco Hablaban puro español Pero reprobaban mucho La materia de español Y nosotros Aún hablando El zapoteco Pasábamos El español Y decían Es que esas rinconeras Todos pasaron Y nosotros no pasamos ¿No? Pues quién sabe Ustedes no ponen atención Nosotros sí ponemos Atención Por eso pasamos ¿No? Y digo Son cuestiones En que así se vive Y cuando yo entré A trabajar Pues yo entré A trabajar Con Bachillerato Entonces Este Pues ya Estaba en boga La La importancia De la lengua Entonces decían Pues vamos A talleres Pues vamos A los talleres A ver qué nos dicen Ya Los mismos maestros Que ya se habían formado Ya tenían conciencia De la importancia De la lengua Son los que van formando A nuevas generaciones A nuevas generaciones Y así se va retomando La valoración De la lengua Y te das cuenta Pues que la lengua Guarda mucho Muchos elementos De la cultura Que desaparece La lengua Desaparece Un 75% De la cultura Porque con la lengua Mencionas cosas Mencionas rituales Mencionas Este Los movimientos De los astros O sea Todo eso La cosmovisión De la gente La visión Que tiene De todo el mundo Está en la lengua Por ejemplo Decimos El Yela Naván Naván Es vida Pero el Yela ¿Yela qué? Si lo tradujéramos Literalmente Diríamos Plátano Vida Pero no Ese Yela Es un completivo Del Naván Es como Ser viviente Es como Es algo Que está Ahí Algo que está Vivo Algo que está Vivo Por ejemplo Porque estaba Por ejemplo El Yela Naván No Porque Yela Agut Por ejemplo Si Esos Si no es Si no van Acompañado Del Yela Agut No puedes No puedes Decir Muerte Si 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 buscamos Muchísimas Palabras No hay Por ejemplo No hay Como Como aquí En la casa Nos platicamos Estamos Platicando En zapoteco Y esto Y como se dice Esto Y como se dice El otro Hay una palabra En zapoteco Que decimos Niche Niche Es un olor Que suelta Cuando matan El toro Donde Matan Toro Luego Llega Ese olor Y en español Que dices Dices Huele a res Lo asocias Lo asocias Ah Y en zapoteco Nada tiene que ver Con la res Si es olor De la res Pero es un concepto Totalmente distinto Pues O sea Y así existe Y así Te están llevando A la concienciación Y ese es nuestro trabajo Nosotros también Estamos haciendo Ese trabajo Con los niños Con los jóvenes Y este Pues para que cambien También su manera De ver el mundo Para que no vean La lengua Como un obstáculo Al contrario Como una riqueza Que podemos Este Ir Este Conservando Pues Con nuestros niños Con nuestros jóvenes Y con nuestros niños Así como dice La compañera Este De Tabá Ahorita Que sus hijos No lo quieren hablar Pero aquí lo importante Es que hay que hablar Con los hijos Hay que hablar La lengua con ellos Porque si no hablas No puedes escribir Lo que no hablas Pues ¿Qué nos pasa Con el inglés? No lo hablamos Y escribimos Y se nos olvida Entonces hay que hablarlo Aquí lo importante Es el desarrollo Oral De la lengua Teniendo el desarrollo Oral Lo de menos Es la escritura Creo que es algo Que nos debe No nos debe De conflictuar Es algo que Este Que podemos Escribirlo Pero la La oralidad Si hay que desarrollarla Desde la familia Y la escuela Lo puede fortalecer Sí Abonando Lo que usted decía Maestra En cuanto a Cómo es que Estructuramos Nuestro mundo Y sí Tiene mucha razón El 75% De nuestro mundo Está formado Por nuestra lengua Porque en base a ello Es como nosotros Vamos construyendo El mundo Por ejemplo Una palabra Que yo siempre He dicho Para tratar De explicar esto Es por ejemplo Chiguela Que yo lo traduzco Al español Como eternidad Porque Chig es día Y gela Es noche Pero chiguela Cuando lo Tomas junto Es algo que Es tanto de día Como de noche Y al día siguiente Es lo mismo Día, noche Día, noche Día y noche Entonces yo lo traduzco Como eternidad Que es algo Que está todos los días Que está todas las noches Y así constantemente Entendido como que El tiempo Es Como bien sabemos Es por ejemplo Una espiral Entonces es un ciclo En el cual está Tanto de día Como de noche Y es una palabra La cual siempre ocupo Para tratar de decir Es que Hay palabras Que no podemos traducir Hay palabras Que tienen un significado Más allá De lo que nosotros Podemos entender Desde el español Y como usted decía El Gendanabani El Gendaguti Que es la vida Y la muerte Que no puede Que se quedan Un poco vacíos Se quedan vacíos Desde el castellano Pero que tienen sentido Para nosotros Desde el zapoteco Así es Tiene usted Toda razón Compañero Así es Maestra Eva Otra pregunta ¿Cuál fue la actitud De los maestros Enfrente a esta Necesidad de revalorar La lengua? Porque Bueno entiendo que Usted decía Hace un momento Que también Algunos maestros Para algunos maestros Fue muy difícil ¿No? Trabajar esa parte ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo lo ¿Cómo trataron Esta situación? Tengo Pues hasta ahorita La actitud Ha sido Más favorable ¿No? Pero también Ahora tenemos Ahorita ha sido Más favorable Para los que están Y los que ya Estamos en proceso De estar fuera De la escuela O sea Nosotros pues Este Cambiamos De actitud Dijera Cambiamos muchas actitudes Que teníamos A lo mejor En mi inicio Por desconocimiento Por ignorancia Pero ahora Tenemos otro factor Este En contra Porque está entrando Mucha juventud Muchos jóvenes Que no hablan La lengua Y algunos Hacen el El intento Si hablamos Hacen el intento Lo más que puede De hacer Este El trabajo De De la lengua Con los niños Y yo Te hablo De preescolar Porque yo Tengo un compañero En preescolar Él es Hijo de un maestro Y él no habla El zapoteco No le enseñaron Él no aprendió Pero también Llega a trabajar A una comunidad Donde ya no lo hablan Los niños Nomás lo hablan Le hablan los adultos Pero Es sorprendente La creatividad Del compañero Porque el compañero Como siempre Se pide Pues que Debe tener Deben tener Trabajos En zapoteco Con los niños Lo que hace Es que carga Su grabadorita Va Entrevista A los ancianos De la comunidad Lo pronuncian Regresa Revisa el alfabeto Y se pone a escribir Y este Y se pone a escribir La lengua Esa es una Actitud Pero súper ¿No? De que Intenta Lo más Que puede O si no Una de las técnicas Que él tiene Es que tiene Una bocina En su salón Y Da el micrófono Y Como ya Practica Con los niños El zapoteco Y cada niño Empieza a dar Información Como Como haciendo Un anuncio A los demás Niños En zapoteco Y Y digo Esas actitudes Como que te dan Ganas Decir Bueno mira Lo que tú quieras Yo te apoyo Y sacamos adelante Porque Se ve que existe Pero también así Hay También compañeros Nuevos Que pues Que no Tampoco No podemos decir Que todos son Creativos Que les interesa Hay quienes también Pues que no hay No puedo Y poquito Estos aquí está Y es eso Pues pero Digo la dificultad Es esa De que hay jóvenes Que ya no hablan Y ahí Pues se topan Se topan Con los padres Como Ellos mismos Que Que lamentan Que no se les haya Que no hayan aprendido De niños El hecho de hablar Pero si hay Muchos maestros Con muy buenas actitudes Que Que fomentan El hecho De la De la oralidad Porque eso Hay como Por ejemplo Llavesía Yatuni Son pueblos Santa María Yatuni Ya no hablan Los jóvenes Nomás hablan Los ancianos En San Andrés Yatuni Igual son pueblos De la sierra Que ya no lo hablan Pero Pues los maestros Ahí de De preescolar Porque de primaria Son de educación General Y es difícil Que le Que puedan Pues que quieran Más bien dicho También Ir retomando La importancia De la lengua Sí Sí Muchas gracias Maestra Eva Pues no sé Si alguno De los participantes De la reunión Tengan alguna pregunta De los que están Aquí en Zoom O los que están También con nosotros En YouTube Los que nos están Viendo ahorita En vivo En YouTube Si tienen alguna Pregunta Pueden plantearla Para la maestra Eva Y O aquí mismo En Zoom También Si alguien Gusta Activar su micrófono Y su cámara Y Participar Y plantear su pregunta Con mucho gusto Puede hacerlo Y Bueno Pues ha sido Muy agradable Escuchar a la A la maestra Eva Maestra Eva Una de las Compañeras Que están en la reunión Militza Vázquez Pregunta ¿Cómo se escribe La palabra La del toro? ¿Toro? Sí La palabra Del toro La que Dijo Nech Nech Vech Vech Ajá Vech Vech Pues este Yo lo escribo Yo lo escribo Con Vech 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 Déjame ver ¿A dónde Voy? ¿A dónde Voy? Afecciones Esa es la flechita Verde Donde Dice Compartir Pantalla Ajá Ajá Y ahí Busca su Ación Para Aquí está Ajá Que tiene Si está La Eñ Y yo no tengo La Eñ Acá Porque eso Es de los Primeros Alfabetos Pienso que falta La DZ ¿No? ¿Eh? La DZ ¿En el cartel Si tienes la DZ? No 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 Lo que pasa es que La DZ Se creó para Escribir Esa La DZ Como grafía Propiamente Nos gusta Se usa La DZ Y usamos La combinación La palabra Z Que es día Usamos DZ A Pero No existe La grafía Como Estas dos Palabras Dos letras Perdón En una sola grafía Más bien Las usamos No se entendió Nada Mi internet Está mal Tal vez Mi internet No sé Pero Ya me escuchan Bien Lo que preguntaron Hace rato No era Bech Era Nech Eso Es el olor Del toro El olor Es N H E Che H Che H N H E Che H Nech No sé Si alguien Más Tiene Alguna Pregunta Ya Se acerca El tiempo Para cerrar Nuestra reunión Si alguno De ustedes Tiene alguna Duda Alguna Pregunta Algo Que compartir Sobre el Estristo Pues Quiero pedirles Que Pueden escribir Pregunta En el En el chat De Zoom O en el chat De YouTube Los que nos Estén viendo El video Por YouTube Pueden Pues participar Y Lanzar su Pregunta Si Ustedes Este Tienen algo Que preguntar Si no Sería Para ir Cerrando Maestero Pedir ¿Cómo Ve usted El panorama Para la Escritura Del Corteco ¿Qué Retos Visualiza? ¿Cómo Cree usted Que ¿Cuáles Son las Disculptades? ¿Cómo Vemos La lengua ¿Cómo Se imagina La lengua En relación Con la Escritura Hacia el Futuro? Pues Aquí va A depender De Nosotros ¿No? Los Hablantes Sobre Todo Porque Este Si nosotros Escribimos Pues va A permanecer La lectura La lengua Aunque Es escrita Si ya no Lo hablamos A lo largo Del tiempo Y si Nosotros Ni lo hablamos Ni lo escribimos Pues estaríamos En situaciones Muy Muy difíciles ¿No? Pero para Eso Yo creo Que lo Lo que Debemos De apostar Lo que Debemos Apostar Es a Seguirlo Hablando Y escribirlo Y Y yo creo En un momento Para la Escritura Para no Complicarnos La existencia Yo creo Que cada Quien Escriba Como Quiera Lo importante Es escribir Ya después Se va Corrigiendo Es como Cuando los Niños Primero Empiezan Escribir Empleando Letras Mayúsculas Minúsculas Escriben La B Donde debe Ir un B La J Donde Sí Pero ya Con el tiempo Se va Corrigiendo Se corrige Cuando Llega un momento En que yo Ya estoy Escribiendo Mucho Ah no Pero yo Creo que estoy Mal Alguien me puede Dar una Orientación Cómo lo escribo Entonces ya Cada quien Ya le surge Ese interés De escribirlo Pues Pero lo importante Es escribir 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 Lo que voy a decir Entre más escribimos Más nos damos cuenta Los detalles Que le hacen Faltar al alfabeto Y si no lo escribimos Pues lo mantenemos así Sí Sí Es muy importante La escritura ¿No? Y creo que Yo también estoy de acuerdo Conocer Creo que La Pues creo que Necesitamos escribir Aunque no sepamos Escribir bien Aunque no sepamos Escribir O aunque no sepamos Usar bien El alfabeto práctico Creo que Tenemos que escribir ¿No? Crear textos Ya Con el tiempo Se va a ir Mejorando la escritura Se van a ir Consensuando Muchas cosas ¿No? Y pues bueno Ya vendrán Momentos O otras generaciones Que van a poder Hacer esta Estandarizar El alfabeto Para escribir El zapoteco Y bueno Tenemos ese reto También ¿No? De escribir Y pues bueno Parece que Nuestros participantes No tienen Más preguntas Entonces Una última Hay una pregunta Perdón En En El chat De youtube El La compañera Mónica Jarkin Dice Muchas gracias Por su tiempo Una pregunta No sé si lo han Comentado antes Pero ¿Existe un equivalente Al usted En zapoteco? Sí El de usted En zapoteco Es el Lee ¿No? Sí Ajá Creo que se refiere A si tenemos Esas dos palabras Esas diferencias Lee Y lee Porque no es lo mismo Que digas Lee Yo te puedo decir Lee Pero yo creo que tú Me dices a mí Lee Ah Eso es interesante Porque en mi variante En mi caso No No tengo esa diferencia De De tú y usted En zapoteco Solo usamos Lee Que significa tú O usted Por Por ejemplo Cuando hablas De un señor Grande Ahí viene Él ¿Cómo dirías? Pero es un abuelito Ah bueno Es Lee Pero ese es un pronombre Es la tercera persona Pero para la primera persona Solo tenemos Lee 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 Sí Lee En primera persona Lee Pero ya como Lee Ya es de respeto Lee Es de respeto Porque si yo voy con Con ¿Cómo te diré? Si yo voy con alguien Con una niña Dicen Levi Sale Lee 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 Esta niña Viene con ella Que es Lee Cuando es Lee Es una persona Grande Ella es de respeto Y Empieza a Tomar Ajá Es de Lee Lee Es de respeto Y Lee Es de respeto Pero Es igual de tú Pero es de respeto Ah bueno Entonces Es muy interesante Porque en mi caso Solo tenemos El El Tú Bueno Solo una palabra Para decir tú Usted Dependiendo Del contexto ¿Verdad? Y bueno Esa es la pregunta Que nos plantea Mónica Harkin En YouTube Muchas gracias Por la pregunta Y bueno Parece que ya no Hay más preguntas Entonces Le pediría Maestra Eva Que usted nos Pues si hay algo Que no le hemos preguntado Que quiera compartir O Alguna conclusión Para cerrar esta charla Adelante Por favor Pues Este Intentar ¿No? Lo que decía Hace rato Escribir nuestra lengua Hablarlo Y escribirlo Lo importante Es hablarlo Hablarlo Si lo hablamos Lo podemos Más fácil escribir Si no lo hablamos Es difícil Escribirlo Escribir lo que no se habla Y este Y no preocuparse Tanto Por la Ortografía Creo que eso Si hay interés En aprender A escribir bien Bien Puede haber otro proceso En el que se puede pedir Apoyo a alguien Que Conoce Y se va corrigiendo Esos errores Lo importante Es escribirlo Y Y sobre todo Nosotros Si hay gente adulta En este grupo Ahorita Que habla la lengua Pues que le hable A sus hijos A sus nietos A sus hermanos A toda la familia Que le hable Para que Pues siga nuestra lengua viva ¿No? Para que suceda Así lo que dice ¿Quién Víctor de la Cruz? ¿Quién es el que dice Que la lengua muere Cuando se muere el sol? Y tenemos que darle Esa eternidad Dijera Ismael Que es la palabra Que dijo Chiguela Me parece que En sus variantes De ustedes Sería Zarela Creo Zá Que es día Iréla De noche Zarela Pero no Casi Bueno Lo voy a investigar Porque No lo pronunciamos Así Nosotros Bueno No lo pronunciamos Día y noche Esas son las dos palabras Las dos palabras Es día y noche ¿No? Ajá 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 Día y noche Ajá Pero No lo he escuchado Pero lo voy a investigar Eso no es este Tenemos que investigar Para ver Porque hay palabras También que En la Época de la colonia Existía El zapoteco El zapoteco Y ahora Ya lo Ya lo Este Castellanizamos Dijera Ya lo espeyal Ya lo decimos En español Ya no lo decimos Ya usamos mucho la U Ajá Ya nomás Este Le damos la tonada Del zapoteco Y lo estamos hablando En español Y este Pues es eso Que hablemos Que hablemos Con nuestros Niños Este Y es muy difícil ¿Cómo? Digo Es muy difícil Y a veces No se puede Cuando se quiere Traducir Del español Al zapoteco Nos cuesta más Perdemos mucha Mucho significado Mucho concepto Del español Cuando queremos Escribir Escribamos En zapoteco Y después Lo traduzcamos Al español Traducirlo Al español Después Primero Que sea en zapoteco Y después En español Porque cuando Lo hacemos Del español Al zapoteco Cuesta más trabajo Y como que Se pierde Esa Esencia Del zapoteco Y este Para terminar Y como yo Quería ponerles El ejemplo De lo difícil Que es hacer La traducción Del español Al zapoteco Les quiero Cantar Un cantito Que cantaba Con mis niños En la escuela Pero es una traducción Ahora sí Lo que decía Del español Al zapoteco Y es muy diferente Si lo hacemos Del zapoteco Al español Tiene más esencia Y creo que Lo voy a Lo voy a cantar En la variante Más o menos De rayo A ver si lo entiendes Pero sí se van a acordar Del cantito Porque es conocido De todos Dice mira Si al zilado Kativiterlein gubiza Lulva y jea Kia Kikiriki Kikiki Kikirve malu Nije Piganizu Arlaidaba Ike Ike Kivaga Kikini Abagul Xtubibas Kikiriki Kikirul Vasilador Rulvalu Vida Renkate Chigula Esa es la variante Tuya Es creo Sí, sí, sí Lo entendí muy bien Muy bonita la canción Maestra Eva Nos apareció Una pregunta De último momento En el chat de Zoom La compañera Alba Santiago Pregunta ¿Cómo se puede transmitir La lengua Cuando los padres Tienen que Bueno, no sé si Alba quiere Hacer su pregunta Directamente Acaba de Activar su cámara Y su micrófono Adelante Alba Si gusta participar Sí Gracias Bueno, muy buenas tardes Sí, mi pregunta Es cómo puede Digamos Transmitirse la lengua En caso de que Los padres Tengan que emigrar Digamos A otro contexto Y entonces A veces Pues ya no se usa Tanto la lengua ¿No? La lengua materna De ellos Entonces ¿Cómo sería En su experiencia ¿Cómo sería La forma De Pues de Transmitir eso A los hijos? Porque creo que Muchos de los que estamos Aquí, bueno O muchos de los que están Escuchando O que se interesan En la lengua Pues sí No No aprendimos Digamos De manera directa Con los padres Y Por diversas circunstancias ¿No? Entonces Quisiera saber Gracias Bueno, yo diría Que si los padres Hablan la lengua Lo ideal Que es que en la casa Le hablen a sus hijos Eso sería lo ideal Que los padres Le hablen a sus hijos Están en un O sea que en casa Se esté hablando Porque afuera Hablan otra lengua Es otra lengua La que se maneja Pero mientras en casa Se esté Se esté Hablando Pues eso no se pierde Ahora Si se quiere Porque los niños A veces Como no lo Hablan Ahora se puede Hacer como Se puede adaptar Por ejemplo La Crear Un ambiente Alfabético Dijeran En las En las casas Ponerle a todas Las cosas El nombre En lengua Casa Puerta Metana Piso Todo 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 En lengua Y es Leerlo todos los días Y se va Aprendiendo Poco a poco Porque no es De un jalón Yo ya sé hablar ¿No? A veces empiezan Con palabras sueltas Se empieza Con 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 Palabritas Porque es difícil En donde no estás En tu contexto Y Y Todo alrededor Tienes Otras cosas Y no tienes La lengua ahí Pero si lo hablas En la casa Se va Fortaleciendo Bueno Muchas gracias Y ahí Y ahí la importancia Y ahí la importancia Del Del alfabeto Práctico Porque ya puedes Poner en práctica En práctica El alfabeto Y empezar Para Escribir Muchas gracias O 10 minutos En la O disponer Un primer momento De 10 minutos Todos los días Vamos a hablar Puro zapoteco O pura lengua Que se quiera hablar Pues 10 minutos Con el tiempo Se va aumentando Se va aumentando Se va aumentando Porque por ejemplo En la metodología Del Nido de lenguas Dicen que Lo primero que hay que hacer Es Lo primero que aprenden Se le da a los niños Es el baño de lengua Y ¿Cuál es el baño de lengua? El baño de lengua Es hablar Hablar Y el niño Escucha Escucha Y en ese Escuchar El niño El niño Este Está aprendiendo A lo mejor No te puede Va cuando es Chiquito De un año No habla todavía Pero le dices Enseñame Tu nariz En zapoteco Y te enseña La nariz Ya tiene El baño De lengua Porque ya sabe Su nariz Sus ojos Y así Hay cantitos Para enseñarle Los sentidos Por ejemplo Las partes del cuerpo Empezar a cantarles Y eso Este Eso ayuda mucho Muchas gracias Maestra Eva Y bueno Gracias también A Alba Por Participar Por hacer Su pregunta Pues yo creo Que Pues ya Nos está ganando El tiempo Maestra Eva Sus datos De contacto Si usted Gusta Compartirlos Si alguien De las personas Que nos está Viendo Quiere Tener contacto Con usted Para seguir Hablando Del alfabeto O hacer Hacer alguna Pregunta Sobre la educación La maestra Eva Tiene mucha Experiencia Con la educación Indígena Con la educación Comunitaria Y la educación Popular Entonces Maestra Eva Si nos puede Compartir sus datos De contacto Por favor Pues le doy Mi número De celular Es 951 286 7671 Muchas gracias Maestra Eva Por todo Lo que Nos ha Compartido Y pues también Como usted dijo Que lo va a Investigar Un libro Que yo recomiendo Para estudiar El zapoteco Antiguo Es Arte Del idioma Zapoteco De Fray Juan De Córdoba Ajá Sí Arte Del idioma Zapoteco De Fray Juan De Córdoba Es muy buen libro Sí es muy bueno Ese libro Sí se Se Investigaría Porque Este Pensar Él Dijera Él Él Este A lo mejor Puede ser Que sí se ocupe También ¿No? Pero habría que Investigarlo También como lo Decían antes Sin nada más Que el libro De Fray de Córdoba Está escrito El zapoteco Del valle Ajá ¿Verdad? Es zapoteco Del valle Bueno pues A mí Yo también Tendría que Agradecerle A todos Ustedes Su paciencia De escuchar Y este Pues estamos En contacto Para aprender Junto con ustedes Es para eso Este espacio Que no es que yo Este Sepa lo que Lo poco que aprendí Compartí con ustedes Así también Escuchar de ustedes Este Les agradezco Que me escucharon Que me soportaron Y ¿Verdad? 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 ¿Verdad?